Exploremos el concepto de Hashgahá. Esto es, tu dosis diaria de judaísmo, la cápsula perfecta para una vida mejor. En esta clase, aprendimos la profundidad del concepto de Hashgahá, mostrando cómo la guía divina se entrelaza con cada aspecto de nuestras vidas, desde lo más trivial hasta lo más significativo. Nos invita a abrir los ojos a las señales de la providencia divina, a apreciar la interacción entre nuestro libre albedrío y la voluntad divina, y a buscar el crecimiento espiritual en cada desafío. Reconocer la Hashgahá nos anima a vivir con una mayor conciencia de nuestra conexión con Hashem, fortaleciendo nuestra fe y confianza en el camino de la vida. Preguntas y respuestas ¿Qué es Hashgahá? ¿Y cómo se manifiesta en nuestras vidas? El término Hashgahá se refiere a la divina providencia, el concepto de que Dios no solo crea y mantiene el universo, sino que también interviene en los acontecimientos cotidianos, guiando los eventos y circunstancias para cumplir con sus planes divinos. Se manifiesta tanto en la guía general, conocida como Hashgahá Clalis, como en intervenciones específicas y personales, conocida como Hashgahá Pratis. ¿Cómo podemos reconocer la intervención divina en eventos cotidianos? A través de la percepción de acontecimientos que, aunque puedan parecer coincidencias o accidentes, en realidad reflejan la protección, la guía o la advertencia por parte de Dios. Ejemplos incluyen situaciones donde pequeños contratiempos nos salvan de peligros mayores o cuando sentimientos intuitivos nos guían a tomar decisiones que alteran positivamente el curso de nuestras vidas. ¿Qué rol juega el libre albedrío en el contexto de la Hashgahá? A pesar de la constante guía divina, se enfatiza la importancia del libre albedrío. Las decisiones y acciones humanas son fundamentales ya que Dios nos permite elegir nuestro camino. Aunque Él interviene de formas que pueden facilitar o desafiar nuestras elecciones, siempre con el objetivo de nuestro propio crecimiento espiritual y moral. Conceptos clave Hashgahá Pratis y Hashgahá Clalis Esto es la divina providencia, específica para individuos y guía general para el universo o grupos en específico en el mundo. Libre albedrío Vejirá La habilidad de elegir libremente nuestras acciones, esencial en la dinámica entre la providencia divina y la responsabilidad humana. Interacción divina La forma en que Dios influye en el curso de las cosas que suceden en nuestra vida y el universo, ajustando los eventos según su voluntad divina. Conclusión La interacción entre la Hashgahá Pratis y los Clalis, junto con el libre albedrío, nos ofrece una perspectiva fascinante sobre la relación entre la divinidad y la humanidad. La Hashgahá Pratis, o providencia divina específica, nos enseña que Dios está involucrado activamente en la vida de cada individuo, guiándonos y cuidándonos de manera personalizada. Esta creencia nos brinda consuelo y seguridad al saber que Dios está atento a nuestras necesidades y nos guía en nuestro camino. Por otro lado, Hashgahá Pratis representa la guía general de Dios para el universo o grupos más amplios de personas, como por ejemplo comunidades o naciones enteras. Esta providencia se manifiesta a través de leyes naturales y eventos históricos, mostrando el plan divino para el mundo en su conjunto. El libre albedrío, por su parte, nos otorga la capacidad de elegir libremente nuestras acciones, incluso dentro del marco de la providencia divina. A través de nuestras decisiones, podemos influir en el curso de nuestras vidas y del mundo que nos rodea, siendo responsables de nuestras elecciones y sus consecuencias. En conjunto, estos tres conceptos nos muestran la compleja interacción entre la voluntad divina y la responsabilidad humanas. Si bien Dios guía y dirige el universo según su voluntad, también nos está otorgando en todo momento la libertad de elegir nuestro camino y participar activamente en la creación de nuestro propio destino. Es nuestra tarea buscar el equilibrio entre confiar en la providencia divina y actuar con responsabilidad y libre albedrío en nuestras vidas. Esta cápsula fue extraída de la clase número 6 titulada Hashgajá del curso Fundamentos de la Fe Judía. ¿Quieres saber más y profundizar en estos conceptos? Accede al curso Centro de Estudios Judaicos Tikkun Olam. ¿Quieres saber más y profundizar en estos conceptos?